El Colegio Cristo Rey de Zaragoza ha experimentado un espectacular cambio. Las nuevas metodologías e instrumentos de evaluación han hecho del colegio una de las escuelas más innovadoras. En general, el colegio como tal hace unos años, incluso más que el colegio, los escuelapios como institución, ya hace 6 o 7 años plantearon un replanteamiento profundo de la labor educativa y pastoral que llevaban a cabo en las aulas, los mejores colegios, colegios referentes a nivel nacional e internacional en cuanto al ámbito educativo. Y visitando esa serie de colegios, fuimos descubriendo una serie de programas y sobre todo un enfoque de cómo plantear la educación en el aula. Nosotros lo que hicimos fue plantear qué tipo de alumno, lo que sería el perfil de alumno, qué tipo de alumno queríamos conseguir o desarrollar en los años distanciados en los colegios. que fuera un buen comunicador, tanto en lengua castellana como en otras lenguas, que fuera una persona comprometida, solidaria, que fuera una persona que fuera capaz de responsabilizarse de su vida, que liderara su vida, que fuera autónomo. Fue una serie de características, tanto académicas como personales. Fugió, por ejemplo, el método ANCO. El método ANCO en inglés, que es una forma de trabajar la lengua extranjera en el aula, desde las inteligencias múltiples. Luego, pues también teníamos, en el mismo sentido, ENTUSIASMAD. También un programa didáctico-pedagógico que empieza en los tres añitos y que de forma vertebral a todos los cursos y todas las etapas va subiendo y llega hasta secundaria, que sería OMMAD. También trabaja desde todas las inteligencias, las matemáticas. Para el tema de desarrollo cognitivo y estimulación de reflejos, el programa de movimientos para el desarrollo. Un programa con unos ejercicios que se repiten cada día, que intenta detectar y resolver todos los problemas de desarrollo neurológico del niño, estimulando todo lo que son los reflejos que no tiene desarrollados y activándolos. Que continúa el programa de movimientos para el desarrollo infantil, continúa con lo que sería BREAKING, en la generación cerebral, en primaria. Y luego, pues en el listo de las asignaturas, pues nos podemos encontrar en las ciencias naturales, la robótica, que lo que hacemos es desarrollar el bloque quinto de máquinas invento de ciencias naturales, que va subiendo por toda la primaria, que aparece en la que vosotros conocisteis como tecnología secundaria, pues en lugar de vivirlo desde el libro de texto y demás, se trabaja desde lo que sería la robótica y programación. También proyectos interesantes como aprender a emprender, una cooperativa que crean los alumnos de sexto de primaria, en la que de forma colegiada, pues van viviendo todos los pasos de la creación de una empresa. Estatutos, equipo directivo, responsabilidades, capital, presupuestos, producción, marketing... Por ejemplo, tenemos algo que es vertebrado de todo el colegio, que sería el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo para nosotros ha sido algo vertebrado en el cómo intentar o pensar con dos objetivos principales, que es venir a la escuela a aprender y ayudarnos entre todos. Nunca olvidamos la parte del aprendizaje y nunca olvidamos la parte de la cooperación. Fundamentalmente es por lo que te permite hacer y lo que quieres hacer. Si tú quieres trabajar en grupos de cuatro, si quieres trabajar en grupos de tres, pues el mobiliario está planteado para eso. Si quieres que haya un debate, quieres que plantear un foro de trabajo, pues también que las sillas sean con ruedas, facilita el desplazarte, el moverse, no estar anclado. Que haya un espacio grande te permite que puedas hacer un desdoble, que dos clases se junten y una clase se vaya con un profesor para trabajar con un grupo de alumnos más avanzados que los vayas a dejar en una de las peceras vacías, que ellos tienen un proyecto personal, que te van a preguntar algunas dudas en general. Otro grupo estén trabajando en el aula, en el agora en general y a lo mejor otros alumnos tienen unas necesidades más específicas y tienes que lanzarles un reto acorde a lo que son sus necesidades, sus capacidades. En ese sentido tendría el sentido, o sea, ese es el sentido de las aulas. ¿Qué hacemos? PBLs, mapas mentales, rutinas y destratas de pensamiento, ese tipo de actividades fomentan o facilitan el trabajar procesos cognitivos más complejos. Cuando se diseñó, no pudimos ser todos lo ambiciosos que quisimos, aunque el espacio nos lo... Nosotros, el planteamiento que queríamos era incluso que hubiera algunas paredes móviles, o sea, paredes que se pudieran desplazar y cerrar para que ese espacio fuera variable. Supuestamente no llegamos y su inversión fue ya muy grande. Pero gracias a que el agora es verdaderamente grande, ese objetivo que queríamos de tener una multifuncionalidad de los espacios, pues lo podemos seguir haciendo sin haber hecho esa inversión. Podemos hacer un grupo grande en el agora grande, otro grupo en la pequeña, que otros colegios lo tenían que hacer corriendo paredes. Y entonces, en ese momento, el miedo que había era el tema de los cristales. Y de hecho, se diseñaron una serie de vinilos para medio tapar los cristales, pensando que el alumno se iba a distraer, que el profesor se iba a sentir intimidado. Intimidado en el sentido de que me están viendo lo que hago y me voy a sentir observado. Y fuera, o sea, al revés, al contrario. Lo que ha sucedido es que los alumnos, por un lado, se sientan observados. Entonces, se implican en la tarea. Pero no solo eso, o sea, los alumnos están pendientes de lo que hace el profesor. Uno se da cuenta de que si tú en clase, como docente, preparas cosas significativas y atractivas, captas la atención de todos. Ha sido un descubrimiento en positivo. El ver que los vinilos que había planteados, los hemos desestimado el pedirlos, están funcionando de maravilla. El respeto de los alumnos y de los compañeros, pues que en otras clases a lo mejor no nos lo hemos encontrado, a lo mejor en un tercero o cuarto de secundaria que ven las sillas y dejan todo desordenado. Además, aquí al revés. Hay una motivación por cuidar el colegio, por mantenerlo, por que esté todo bien. Las aldeas nuevas me parecen una gran mejora en comparación con las anteriores. Principalmente, ya no solamente por el espacio, sino también por la luz que entra, la posibilidad de que ya no solamente podamos escribir en las pizarras, sino que también podamos escribir en los cristales, que se queden a lo mejor en los cristales. Cosas escritas, que no borremos, que podamos tener varias asignaturas a las veces unidas en una pizarra. Luego también, sin duda alguna, lo que yo creo que es mejor, ya no solamente son las aulas, sino el espacio que tenemos entre ellas, que es lo que se conoce como el elagora, donde podemos hacer actividades interdisciplinares, varias clases a la vez, y ya no solamente, por ejemplo, estar un profesor, sino estar varios a la vez, con muchos más alumnos, incluso hacer una atención mucho más individualizada de los que tienen más dificultades, sin embargo, de los que se le dan muy bien las matemáticas y podamos trabajar con ellos de otra manera. Por ejemplo, por la mañana, dar una acogida y una bienvenida, una oración, todos juntos por la mañana. ¿Eh? Sencilla, cariñosa, pues como a lo mejor la podéis vivir vosotros en su momento, el hecho de estar todos juntos, pues es más enriquecedora, y es un momentito de entrada, pausa, y me meto a clase, ya a trabajar. Este bien te permite también el dar avisos generales, el poder, pues cuando estemos trabajando campañas, o algún tiempo especial, pues el poder hacer una reflexión común. Bien, tiene ventajas. A ver, esto ya son cosas más anecdóticas. Sobre todo es ese cambio de mirada de qué hacemos en el aula y cómo lo hacemos. Yo creo que es la clave. Es trabajar desde cómo el alumno piensa y aprende. Esa frase sería algo clave. O sea, es trabajar desde el pensamiento de los alumnos y desde la forma de aprender. Como docentes tienes ese concepto de la educación y de la inteligencia, tu mirada cambia. Porque ya dejas de valorar únicamente lo que se hacía de forma tradicional, que era la inteligencia lingüística y matemática, y le das una oportunidad en el aula a otros alumnos que tenían otras inteligencias altísimas, y que por el tipo de planteamiento de actividades, exámenes y trabajos que se hacían, pues no podrían desarrollar o demostrar todas sus potencialidades. Pues ya sólo con eso la mirada cambia. El cooperativo también es otra metodología activa. El profesor pasa a un segundo plano. El profesor lanza la tarea, lanza unas normas, lanza unos retos, lanza unos objetivos, y son los que los alumnos en esas relaciones sociales que tienen entre ellos, con esos roles que tienen determinados, son los que van generando el trabajo. El profesor se tiene que ir preocupando de resolver dudas, de rescatar a los equipos que van muy perdidos, de reconducir, de centrar, que es lo que desde la universidad te enseñaban en su momento. Te enseñaban que el alumno es el protagonista de aprendizaje, que debe vivenciar todos los aprendizajes, debe ser un sujeto activo, pero luego en el aula que eras, una maceta sentada en la silla. Y como mucho, pues el trabajo que me hacía, ah, esto me encanta. Entonces ahí te desfogabas un poco y te sacabas tu creatividad. Pues aquí vais viendo, vais viendo el tipo de trabajos que hay por los pasillos, ya no en la infantil primaria, sino ya hasta en un cuarto de la ESO. Cuando ves los cubos, los labbooks, cuando ves el rap de la célula, cuando ves dramatizaciones, coreografías, vas viendo todas las inteligencias como van aterrizando en el día a día en la evaluación. Pues dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Si tú enseñas desde las inteligencias y eres coherente, evaluarás desde las inteligencias. Y le darás el peso a lo que cada uno ha desarrollado, pues con su boca, o con su manualidad, o con su coreografía, o con su ensayo, con su debate. Donde se ha visto el cambio real es en el libro de texto. En el libro de texto. Y no es que se haya abandonado el libro de texto. Lo que ha dejado de ser la única herramienta. Es un cambio de mirada, una vez más, del docente. Hacia el cómo enseñar a los alumnos. La educación ha de cambiar para dar respuesta a lo que nos rodea, a esta sociedad y a un mundo que está en constante cambio. Cristo Rey es un claro ejemplo de cómo, teniendo unos claros objetivos, se pueden llegar a conseguir grandes resultados.